Bienvenidos a Leroy Merlin Así, a la americana ¿Por qué esperáis a ir un festivo a las 9 de la mañana? Cambio de planes, hemos encontrado este que mirad hasta donde llega Nubes, chocolate y galletas Nos ha venido super bien, sobre todo ayer para meter unas maderas que compramos Lo guardo en una bolsa de plástico durante 10 años Dato número 1 Segunda Guerra Mundial Todo esto es de Whole Foods y de Trader Joe's Un casino de Las Vegas pagó 28.000 dólares Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 25 de mayo, lunes Y hoy es el Memorial Day Es un puente o un long weekend Como llaman aquí, un fin de semana largo Que ha durado sábado, domingo y lunes Como el fin de semana que inaugura el verano Aunque la inauguración de nuestro verano Lloviendo Pero bueno, hemos tenido super buen fin de semana Ha sido solamente hoy que ha amanecido así Y luego os contaré que es el Memorial Day Porque además lo que supone para la gente Tiene un significado un poco más profundo Así que ahora mismo tenemos prisa Porque vamos a desayunar y nos vamos a ir a hacer la compra Pero quedaos a ver el vídeo porque más adelante Vamos a hacer un planecillo Si la lluvia no lo permite, así a la americana Y también voy a aprovechar para contaros sobre este día Acabo de pitar mi avena justo cuando he cogido la cámara Así que voy a comérmela Esta vez me he hecho la avena con arándanos Y manzana verde Crema del cagüete, por supuesto Estamos yendo sobre todo lo que tenemos en la nevera Y las cosas que normalmente compramos Para hacer la lista de la compra Porque queremos ir a Trader y a Whole Foods Pensad y vosotros, ¿por qué esperáis a ir un festivo a las 9 de la mañana? Y justamente queremos ir en festivo porque pensamos que igual hay menos gente Los fines de semana suele haber más gente Y es así como que vamos y lo hacemos más rápido Nuestros grandes amigos El hand sanitizer La mascarilla El accesorio del año Este fin de semana han llegado cosas que habíamos pedido por internet Para la terraza Y nosotros queríamos ir a Home Depot o algún sitio a por planta Obviamente no queríamos coger coches de la aplicación esta que cogemos siempre por horas Suponemos que la gente lo limpia Pero bueno, nunca sabe Decidimos, bueno, pues cogemos un coche De un sitio de alquiler de coche Efectivamente cuando llegamos a recoger el coche Al sitio de alquiler de coche Eso que lo habíamos reservado por internet y todo Tardaron como una hora y algo en dárnoslo Porque estaban teniendo un montón de gente pidiendo coches por el long weekend Por total, que no se esperaban por el COVID que la gente fuese a viajar Sin embargo, pues mira, nuestra amiga Simrin se ha ido a una casa rural También como a 6 horas de Seattle con unas amigas Ya no era solamente traer los coches de la oficina que había en el aeropuerto Sino también limpiarlos con más intención Estuvimos esperando, no sé qué, no sé cuánto Pero mira, el coche que ha reservado no está, está este O sea, que llevamos un coche enorme O sea, es que no se ve el final del coche Nos encanta el coche Pero es súper difícil de aparcar porque es enorme Y mira Pau, con toda la cola que hay siempre en el Trader Y mirad ahí esto Una persona Dos personas Y yo siempre hago toda esta calle hasta el final Los que habéis visto los vídeos, lo sabéis Bueno, justo aquí está el parking Y a Pau le da miedo meter el coche tan grande en el parking A rayarlo o algo Entonces estamos buscando aparcamiento en la calle Tenían tanta demanda de coches, lo que iba a contar Nos dieron un upgrade Pagas lo mismo y te dan un coche como del más caro Vamos, básicamente Nos ha venido súper bien Sobre todo ayer para meter unas maderas que compramos Que otras las vamos a devolver Porque hemos visto que no nos sirven Y para meter las plantas Nos vino súper bien para no llevar todo a Monteretao Oye, por cierto Pau Te están viendo que has estado inválido un mes Y ahora de repente estás conduciendo Tu pie ya estupendo, ¿no? Sí, mi pie ya viene Y me puedo mover fácilmente Súper guay que al menos ya, pues eso Podemos hacer cosas juntos Y no tienes que estar todo el día en casa Pues sí, la verdad es que sí Se agradece poder salir Todo esto ya sería la cola de Trader Joe's Y mirad, no hay nadie Pero nadie Ni aquí tampoco Candela Quesada Que sepas que me acuerdo de ti Mermelada con naranjas de Sevilla Bienvenidos a Leroy Merlín Estas son las maderas que tenemos que devolver Ay, no llego No llego Estamos ya en el Home Depot Hemos devuelto eso Y hemos hecho bien en venir hoy Pau Porque es que no hay nadie Llevo la mascarilla del revés Espérate Porque hoy es un día Que también suele haber desfiles Lo que pasa es que supongo Que por el coronavirus No estará habiendo Suele haber Sé que hay en Chicago Sé que hay en Nueva York Y sé que hay en Washington En Seattle no tengo ni idea Vamos a buscar las maderas Que venimos nosotros a buscar Y nos vamos corriendo Que tenemos que todavía ir a Holford Y devolver el coche Me encanta este sitio Le he dicho Pau Bueno, es que vamos a hacer dos proyectos Uno, ya sabéis cuál es Que es el de las luces Otro Que compramos ayer un montón de madera Nos la cortaron a medida y todo Nos calentamos sobre la marcha Con las plantas Dijimos, venga, hacemos esto Y luego lo que os he dicho De colgar las luces Es lo que nos equivocamos Cogiendo las maderitas Y vamos a coger Unas todavía más largas Y más fuertes Cambio de planes Hemos encontrado este Que mirad hasta dónde llega Larguísimo Lo vamos a partir por la mitad Porque mirad al tacto Está lijadito No sé si se ve Y estos están como más machacados Está perfecto Porque esto es plano Entonces se va a quedar pegado A la barandilla Y por el otro lado es redondito Es redondito Entonces las fritas Van a coger mejor También necesitamos esto Para el proyecto Que os digo Que tenemos que hacer Acabamos de salir De Home Depot Y estábamos llamando A la compañía de coches Porque como que nos entregaron El coche tarde No sabemos si tenemos Que entregar el coche A la hora A la que nosotros Lo habíamos reservado Y que no lo dieron O a la hora A la que realmente Nos entregaron el coche Y ahora que nos estamos Dando con los pies En el culo Pues no sabemos Si eso Si podríamos entregarlo Más tarde estamos llamando No nos contestan al teléfono Y hemos decidido Que nos la vamos a jugar ¿Te querías contar Lo que ha pasado con los palos? Ah con los palos Te he contado Que habíamos cambiado de plan Nosotros súper contentos Bueno creo que costaba Un pelín más O sea no nos hemos fijado Bien fijado en el número Pero no nos hemos fijado En que se ponía Each Que es cada uno Y en el otro Ponía fit Como no sé cuántos metros No sé cuánto La medida Una medida Total que vamos a pagar Y de repente veo Las dos varillas esas Cuarenta y tantos dólares Y le digo a Pau Claramente no hemos visto esto bien Total que le hemos Dicho a la señora Que no Que no Que no Y nos monta la vuelta Y hemos ido por lo otro Porque tú eras Son dos palos Para colgar luces Como no es que ni las luces No han costado eso Por eso digo que nos hemos enredado Un poco Ahora ya estamos de camino a Holfe Vamos a coger cuatro cosas En realidad Una de ellas es la comida De esta de hoy a mediodía Que va a ser un plato Americano No es ni siquiera un plato Es una cosa que comen ellos A ver cómo optimizamos Esta última hora de coche Que tenemos Os dice algo esto Esto es muy americano Esto es lo que vamos a hacer esta tarde Si no llueve Fuera de casa Y si llueve Dentro de casa Raquel preguntando A ver si el paqueto es más pequeño Es el pedazo de paquetón Para una tarde Acabo de llegar a casa Tengo aquí toda la compra Me voy a dedicar ahora A lavarla toda Y cuando la tenga lavada Os la enseño Pausa y de devolver el coche Estamos on time Porque a las 12 y 10 Me estaba dejando aquí Y tenía que estar allí A las 12 y media Supuestamente es la hora En la que nos lo entregaron Allí ladrándole Al palo de la fregona No pasa nada A ver Es la fregona tonta Voy a ponerme con la compra Antes de que me dé más pereza Que os prometo que Encima tengo 4 bolsas 3 del Trader Y una de Whole Foods Ya lo tengo todo recogido Y os lo voy a enseñar Súper rápido Porque básicamente Mi compra es siempre la misma Y algunas cosillas Para la comida de hoy Que es especial Y también para lo que vamos a hacer Esta tarde Que también es especial Así que bueno Os lo voy a enseñar Las graham estas Son las típicas galletas Que se utilizan Para hacer los s'mores El sándwich este De nubes, chocolate Y galletas Y yo las he cogido De esta marca Que son orgánicas Y estas son las nubecitas Que he cogido Que también dice Que son todas Con productos más naturales Todo esto es de Whole Foods De Trader Joe's Pero lo estoy enseñando Todo mezclado Porque lo he limpiado Y se ha mezclado todo Esto es coco rallado Queso curado Pimentón Pimenta Alcaparra Premolacha En vinagre Es stagini Que recomiendo especialmente El de Trader Joe's Porque es muy económico Este tarro cuesta Tres y pico Comparado con otro supermercado Es orgánico y todo Sabéis que comemos Muchísimas fresas Y muchísimos arándanos Así que aquí tenemos Estos dos bols Champiñones Yogur de coco Estas dos plantitas Que me parecen monísimas Tres boniatos Que es ocotaje El humus Que comemos Que es increíblemente bueno Es como si lo hicieras tú No es nada de masa En plan liquidillo Creo que tiene tropezones Es brutal Me encanta este Plátanos Este es el pan Que hemos cogido Para el sándwich de hoy Queso también Para la comida de hoy No sé si ya os vais Haciendo una idea Luego he cogido Esto no sé Como hierbecitas mezcladas Para las tostadas O para añadírselas A las ensaladas Tofu Esto Que cuando lo use esta tarde Os contaré la historia Porque ha sido una odisea Tres naranjas Dos zanahorias Cuatro calabacines Un pimiento rojo De brócoli Pan ezequiel Que muchas me preguntáis Si lo venden tanto en Whole Foods Como en Trader Joe's Y en más supermercados Pero yo siempre lo compro En uno de esos dos Y en Trader Joe's Es mucho más barato Tomates cherry Huevos Tres botellas de agua de coco El colágeno Que ya se me está gastando el mío Y ahora lo está empezando A tomar también Pau Esta botellita de aceite de oliva Que nos estábamos quedando sin Pinacas Una botella de vino Y cuatro cebollas Esta ha sido toda nuestra compra Cosas que son solamente Para la semana Y hay otras cosas Que me duran más tiempo Supongo que como Todas las compras Que haré vosotros también Ahora voy a colocar Todo esto Es la última fase ya De ir al supermercado Está ir al supermercado Volver a casa Lavar todo En mi caso Enseñaroslo todo Y luego organizarlo todo Es la una de la tarde Así que en cuanto Lo tenga todo organizado Voy a editar un rat Y en lo que llega Pau Se organiza Hace sus cosas Que también tenía cosillas que hacer Ya prepararemos la comida Las dos de la tarde Y me acabo de levantar del sofá Que he estado ahí editando El vídeo de mañana Que todavía me queda bastante Ya tenéis que trabajar Esta tarde Si no esta noche Me he levantado Porque empiezo a tener Mucha hambre Le he preguntado A Pau Me ha dicho que él también Y os voy a contar Cosas sobre el grill cheese Que es básicamente El sándwich de toda la vida El bikini El sándwich de jamón y queso Como lo llaméis vosotros En vuestras casas Aquí se llama Grill cheese Y es básicamente Pan con queso Y el pan suele llevar Mantequilla Y cosas que se le añaden Comúnmente aquí A los grill cheese Si le quieres añadir algo Que no es que todo el mundo Le añade algo El bacon Si le añade jamón O se le puede añadir también Tomate Y el récord mundial De comer más sándwiches Lo tiene una persona Que se comió 47 sándwiches De queso A la parrilla En 10 minutos Nosotros vamos a hacer Nuestra versión Del sándwich De queso este Lo que voy a hacer Va a ser cortar el pan Que hemos comprado Suele ser pan de molde Le ponen mantequilla Nosotros le vamos a poner Aceite de oliva Lo vamos a meter en el horno Con el queso cortadito dentro Tengo dos quesos Uno que se llama A ver os lo voy a enseñar Según Simrín Hay que ponerle Monterrey Jack Y Gouda Así que le voy a poner esto El aceitito Y ya está ahí Para acompañar Este plato Voy a hacer algo Que no tiene nada que ver Con el sándwich de queso Pero voy a hacer Una ensalada de tomate Y alcaparra Porque si no creo Que nos vamos a quedar con hambre Solamente comiendo Un sándwich Nada Y luego ya haremos Nuestro postre Que esto sí que me hace Muchísima ilusión Te cuento ¿Qué? ¿Qué me cuentas? El grill cheese Dato número uno Era súper 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 famoso Y lo comían muchísimo Durante la segunda guerra mundial Antes de 1960 Bueno Diles ¿Qué significa grill cheese? Parrilla ¿no? Sí Antes de 1960 Se llamaba ¿Cómo era? ¿Queso derretido O queso No me acuerdo Queso tostado ¿Qué es esto? Lo de Las Vegas En el 1994 Espera, espera Cuéntaselo bien Una mujer en el 1994 Cuando dio el primer bocado De su sándwich De grill cheese Vio que estaba La cara de la Virgen María Como si en el morenito Del pan Donde se tuesta el pan Aparece que estaba La cara de la Virgen María Muy turbio Lo guardó En una bolsa de plástico Durante 10 años Y después lo puso En subasta Y se pagaron 28.000 dólares Un casino de Las Vegas Pagó 28.000 dólares Por ese sándwich Un sándwich que ya estaba Medio comido Bueno, que da igual Comido o no comido Llevaba 10 años En una bolsa de plástico ¿En serio la gente pagaría eso? ¿Vosotros pagaríais eso? Porque desde luego Yo No Y luego Según Uber Eats El día que más se pide A domicilio Sándwich de queso Son los sábados Y el día que menos Los martes Las ciudades de Estados Unidos Donde más se pide Son San Diego Cincinnati Y Baltimore No he estado en ninguna Bueno, si hemos estado en San Diego Yo he estado en Baltimore también ¿Sí? Con mis papas Yo no Te voy a decir una cosa Que esto no es que se tome En el Memorial Day El Memorial Day es otra cosa Sí que queríamos hacer algo Como clásico De la cultura americana Y no nos apetecía Hamburguesa con patata Y nos hemos acordado Y nos hemos acordado de Simrin Que siempre habla del grill cheese Del lid Y hemos dicho Comemos esto Yo le voy a añadir también Pimienta Orégano Y sal Y ahora en una bandeja de horno Voy a poner papel de este Porque si no se me va a llenar Todo de queso derretido Les tengo que poner aceite También por arriba Han pasado 5 minutos Y ahora hay que darles la vuelta Voy a coger unas pinzas Y voy a intentar Darles la vuelta Así que se me deformen Porque no están Muy, muy, muy pegados Porque no están Aplastados Mira que derretido Que pintón Por Dios Súper rico Sabe a navidad Está muy calentito Un rollo Cuando hemos ido Por la ruta 66 Y todo eso Esos bares así Con la nieve fuera Me ha salido eso No sé por qué Súper rico Me encanta El descubrimiento del siglo Sandwich Con queso Fundido Pero vamos Es que esto tenía Todas las papeletas De que iba a estar bueno Pau A nosotros nos encanta El queso A mí Muy pocos quesos No me gustan Entonces sabía Que esto iba a estar Esto me iba a gustar Sí o sí Me encanta Súper rico ¿Cómo está? Buenísimo Dos tipos de personas Las que se lo parten así Las que se lo parten Por la mitad Y las que se lo comen Con cuchillo detenido Tres tipos de personas Son las 7 de la tarde Se nos ha hecho Súper, súper, súper tarde Yo editando Y Pau Con sus cosas Del trabajo Y nada He preparado las cosas Para subir arriba Lo he puesto todo en un bol Vamos a usar Estas galletas Las nubes He comprado chocolate con leche Tengo este negro Con almendra Y vamos a usar este La historia graciosa Es que para meterlo en el fuego Se necesitaban palitos de estos Y no había en el supermercado Entonces se me ha ocurrido Ir a la carnicería Porque sí que venden Pinchitos ya hechos Y le pregunto al señor Digo ¿Tenéis palillos de estos Como para hacer pinchitos? Me dice No Dice Pero bueno ¿Cuánto necesitas? Digo Dos Y me da Esta bolsa Con todo esto Ha sido una triunfada Porque si no No lo hubiésemos podido hacer Hubiese tenido que ser Con mechero He puesto las galletas Las chuches Y dos palillos Y a ver qué tal sale Por cierto Para los que os preocupen La parte de arriba del edificio Nunca ha estado cerrada Y nos dejan estar ahí Si no hay otras personas Así que nada Vamos a subir a ver si hay alguien Y si hay alguien Pues nos bajamos aquí Si hay alguien me refiero No en toda la terraza Sino Hay como unos fueguecitos Y cuatro bancos alrededor Pues como que un fueguecito Y los cuatro bancos Sea para un grupo de personas Que vengan juntas Pero no que estemos Todos pegados Compartiendo el sitio Antes de empezar A hacer los dulcecitos Os voy a contar cosas Sobre el Memorial Day Siempre tiene que ser El último lunes Del mes de mayo Y se une con un fin de semana Obviamente Y ese fin de semana Representa para los americanos Como el inicio del verano ¿Vale? Y es como La gente se une para hacer barbacoas Se une con la familia Se van de fin de semana A los amigos Van a la playa Estos típicos planes Así como de celebración Y como más veraniegos Pero aparte de estas celebraciones El Memorial Day En realidad es un día Que se estableció Como para recordar Y celebrar A todos aquellos Soldados Que han servido Al país ¿No? Que han muerto Serviendo en la armada O protegiendo al país ¿Vale? Al principio Era solo para los soldados Que habían muerto En la guerra civil Pero a partir de la segunda guerra mundial Se empezaron a incluir Pues todos los soldados En general Que habían muerto Defendiendo a Estados Unidos Y al principio No se llamaba Memorial Day Se llamaba Decoration Day Porque consistía En ir a las tumbas Y dejarles flores Dejarles dibujos Como detalles A los que habían muerto Y no fue hasta 1967 Que se cambió el nombre A Memorial Day Dicho esto Vamos a pinchar esto Y a intentar quemarlo Sin achicharrarnos las manos Porque hay bastante viento Y se mueven las llamas Lo que se hace Es ponerlo en esto Coger un poco de chocolate Y es básicamente un sándwich A mí no se me ha derretido mucho Porque el fuego se mueve bastante Pero te haces un sándwich Y listo Te lo cojo Está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo Yo quiero otro ¿Tú quieres otro? Me acuerdo de la primera vez Yo me he comprado estas galletas En Chicago Porque yo en España Solía tomar galletas digestive Para desayunar Y lo más parecido Que encontré en Estados Unidos Era esto Entonces yo me he comprado este Cuando vino Raquel a verme Me dijo Pero si esto es una de las galletas Que usan para hacer los s'mores Y yo no sabía Qué eran los s'mores ¿Qué es esto? A esto se le llama s'mores ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo, sí Estaba ilusionadísima con hacerlo Está muy bueno, realmente Acabamos de bajar de la azotea Yo esa tarde estuve terminando el vídeo Y ahora lo estoy terminando de subir Y nada Me voy a ir a la ducha Cierro aquí el vlog Espero que os haya gustado Este día de no parar De un sitio a otro Con el coche La verdad que a mí me ha hecho ilusión Aunque me impacte Ver a todo el mundo con mascarillas Y verme enocente Y todo Me ha hecho ilusión Como hacer algo Que solíamos hacer antes Por supuesto salir juntos A la calle Que llevamos un montón de tiempo Sin salir Y que todas las tareas Las estaba haciendo yo sola Afuera La ilusión que tenemos Por hacer proyectos de manualidades Para entretenernos Los fines de semana Aquí en casa No sé Me gusta mucho el día de hoy Y eso Siento como ilusión Por los días que vienen Por los proyectos Que tenemos en mente Espero que os suscribáis al canal Y nos acompañéis En todas estas próximas semanas Y nada más Yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao